Quería aprovechar, hermana, pues yo tengo una curiosidad, pues es acerca de lo que leo en la Biblia, en la cual yo tengo entendido que por doctrina sabemos que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo son una misma persona. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, en los Evangelios y veo que Jesús se apartaba, dice que Jesús se apartaba para orarle al Padre. Entonces, yo digo, yo sé, pues... Es como si fuera contradictorio. Sí, hermana, yo trato de explicármelo yo mismo y entiendo de que Jesús fue hecho hombre y Dios vino aquí a la tierra. Y entonces, pero me gustaría tanto que usted me diera una ligera explicación, hermana, de su sabiduría. Eso es un gran misterio, un gran misterio. Pero entonces, en la Biblia dice que Dios, dice que Dios tomó carne y se hizo hombre, se hizo como un humano. Dios se hizo como un ser humano. Pero Él tenía que darle un nombre y un apellido a esa carne que Él tomó. Entonces, nuestro Dios, en su poder, no fue, yo digo que no fue la totalidad de Dios, porque la totalidad de Dios cubre más que el universo. La totalidad de Dios cubre más que el universo. ¿Quién va a caber? ¿Quién va a caber en un ser humano? Sino una porción, algo tan poquito de Dios. Él dijo, voy a volverme como un ser humano para andar con los humanos. Y dice que Él llegó al vientre de una mujer, de María, y que nació un hombre. Entonces, ese hombre que nació, llamado Jesús, era la carne, la carne que Dios tomó. Eso fue lo que nació de María, la carne que Dios tomó para convertirse en un ser humano. Eso fue lo que le nació a María y creció y se llamó Jesús de Nazaret. Entonces, Jesús de Nazaret, la parte humana, fue lo que Dios tomó para Él poder estar con la gente y hablarle y enseñarles acerca del reino de los cielos o la salvación. Entonces, Dios siempre estaba allí con esa carne que Él mismo tomó. Estaba allí Dios. Por eso es que se dice que el Señor Jesucristo es Dios. Porque era Dios caminando en carne y hueso, como un ser humano. Dios caminando. Pero como ese misterio y esa grandeza de Dios, que dice que Dios trabaja como Padre, Dios trabaja como Hijo y como Espíritu Santo. Ese es un gran misterio también. Pero Él trabaja con esas tres funciones. Y es un solo Dios. Pero cada función de Dios tiene su manera de trabajar. Entonces, Jesús de Nazaret trabajó a la manera como Dios quiso. Y el Espíritu Santo trabaja a la manera como Dios quiere. Y nuestro Dios, que es el Creador, pues Él trabaja también a la manera como Él quiere, pero es uno solo. Ese es el gran misterio. Pero entonces, ese Jesús de Nazaret que habla de los apóstoles y que nosotros leemos ahí, y que por eso Él dice que iba a orar, era porque esa parte humana que Él tomó, se comportó como ser humano. Él no quiso comportarse como Dios, sino como ser humano. Él dijo, yo quiero ser humano para ver qué es lo que sienten los humanos. Y yo los siento y los considero. Y les ayudaré. Porque eso es difícil como ser humano hacer muchas cosas. Entonces, yo me convierto en un ser humano para considerarlos y para bendecirlos. Y estar un tiempo ahí el Señor recreándose de esa manera. Y por eso dice que el Señor, cuando oraba, la carne era la que tenía que orar porque el diablo venía a tentar esa carne. Y ese ser humano llamado Jesús de Nazaret, la parte de la carne, el diablo venía y lo tentaba. Le ponía trampas. Le ponía retos. Por eso el diablo le decía, si tú eres hijo de Dios, entonces, ¿por qué no te subes a lo más alto allá y te tiras? Porque en los Salmos dice que los ángeles te llevarán y te cuidarán y a ti no te va a pasar nada. Entonces, haz esto. Entonces, él le decía, no tentarás al Señor tu Dios. Le decía al Señor, recuerda que no tentarás al Señor tu Dios. A él solo adorarás y a él solo servirás. Porque era Dios ahí en ese cuerpo de carne y hueso. Pero a ese cuerpo de carne y hueso era el que el diablo venía y venía a ponerle trampas y tentaciones y a criticarlo. Ese ser de carne y hueso fue el que murió en la cruz del Calvario. Fue sacrificado y derramó la sangre. Pero la divinidad es otra cosa. Que estaba en Dios, en él, y que eso pues seguía y siguió. Cuando el Señor Jesús estaba orando por sus discípulos, le dice, le dice Padre. Cuando le dice Padre, el que estaba diciendo Padre era la carne y hueso que estaba ahí, en esa presencia de Dios. Y le decía, Padre, yo quiero que bendigas a todos estos, a los apóstoles. Que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Era uno solo. Era un Dios. Era Dios que había tomado esa parte y se comportaba como hombre. Y ahí en los apóstoles, en sus epístolas, dice que cuando él nunca se comportó como Dios, sino como ese ser humano, para considerarnos. Pero que era el mismo Dios que estaba habitando con los hombres. Qué gran misterio. ¿Acaso nosotros vamos a dudar del poder de Dios? Si para Dios no hay nada imposible, Dios hizo hablar a los animales, Dios sacaba agua de una roca. ¿Cómo vamos a dudar que Dios pudo haberse convertido en un momento en un ser humano? Para él no es imposible. Se convirtió en un ser humano por un tiempo para bendecir y para darle a la gente muchas cosas. Y era el mismo Dios poderoso, con sus funciones, las tres funciones de nuestro Dios, como padre, como hijo, como espíritu. Esperemos que podamos comprender este grande misterio de nuestro Dios y confiemos en él siempre. ¡Gracias!